Música Música Corta y confección Corta y confección Son todos recibidos Corta y confección Corta y confección Corta y confección Son todos recibidos Corta y confección A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser Y me presenta tu diploma orgulloso y muy contenta, ya no sé qué hacer Corte y confección, corte y confección, son todos recibidos Corte y confección, colección 2019, estreno lunes 14 de enero Por el 13 Muy bueno No